Si pudiera ser De tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva Yo no quito el dedo Del reino Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Música Que te viste Y que te toca Música Ser el caos Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Música Pero solo soy Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Música 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 Música